Está en riesgo la ayuda que Estados Unidos le brinda a Honduras, Guatemala y El Salvador para evitar que sus ciudadanos se vengan en busca del sueño americano. Desde San Salvador, Samuel Arias nos explica por qué y cuáles serían las consecuencias que algunos califican de desastrosas. A Benjamín Hernández le preocupa una posible suspensión de la ayuda económica estadounidense a El Salvador. No, pues aquí el que sufre es el pueblo, pobreza, inseguridad. Esto porque la embajada de Estados Unidos en El Salvador informó que la continuidad de la cooperación a los países del Triángulo Norte de Centroamérica estará condicionada al cumplimiento estricto y sin falla de los 16 criterios establecidos para la otorgación de la ayuda, entre ellos disminuir la migración irregular y la trata de personas, contrarrestar las actividades de las bandas criminales, traficantes de drogas y crimen organizado, y combatir la corrupción y mejorar la transparencia. Para los miembros del partido oficial FMLN, el gobierno está haciendo su tarea, sobre todo en la lucha contra la corrupción. Este país ha dado ejemplos para ayudar a combatir la corrupción y hacer de la gestión pública más transparente. Pero los críticos dicen que hay muchos puntos que este gobierno no está cumpliendo. Con seguridad, el combate a la corrupción, el apoyo a la fiscalía para que puedan combatir la impunidad. Todo esto se da en momentos en que el Congreso estadounidense realizó un segundo desembolso del plan de la Alianza para la Prosperidad, que incluye a Guatemala, Honduras y El Salvador, y que este año tuvo una reducción de 95 millones de dólares, equivalentes a un 13% en relación al año anterior. Para este analista, el llamado de atención podría deberse a que El Salvador se ha dedicado a dar apoyo político al gobierno de Nicolás Maduro. Debe de manejarse diplomática y cuidadosamente en el conflicto de Venezuela, pero no puede Estados Unidos quererlo hincar para que tome una determinada decisión. Ahora queda por ver cuál será la reacción de los gobernantes del Triángulo Norte para enfrentar estos requerimientos. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. Eso significa que está prohibido realizar una investigación, arresto o detención basada en que una persona porte una licencia emitida bajo la ley AB60.